Muy buenas tardes, muy bien Carlos, encantado estar con vosotros. Aquí, intentando derribar los mitos estos que nos construyen desde la prensa de izquierdas, que es una cosa maravillosa tú. Yo he expuesto los documentos de Aragón, de la Comunidad Valenciana, el de la Unidad Catalana, oye, no les importa ninguno. Hemos mostrado la orden ministerial 19 de marzo, tampoco les importa. Orden ministerial con fuerza de ley de un gobierno, el gobierno de España. Hemos mostrado el informe técnico del 5 de marzo, Ministerio de Sanidad, tampoco les importa. No, es que solamente tienen un objetivo, ir a por Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, y entre otros a por ti, que también eres diputada allí. Yo, de verdad, yo no llego a entender muy bien cómo se puede tener la cara tan dura. O sea, me parecería muy bien que digan, oye, vamos a informar de la Comunidad de Madrid, y también de Aragón, y también de Cataluña, y también del otro. No, 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 no. El único foco de debate sobre las residencias está en la Comunidad de Madrid, sobre la Presidenta de la Comunidad de Madrid, y a poder ser sobre las residencias privadas. ¿Tú lo entiendes, Almudena? Lo entiendo perfectamente, Carlos, te lo voy a explicar. Y es que estamos ante un gobierno autoritario al cual la verdad le importa muy poquito. Estamos viendo un giro autoritario que están dando tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias, eso que ellos llaman posverdad, que no es más que construir una realidad alternativa sobre una trola detrás de otra. Y el objetivo a batir, evidentemente, es la Comunidad de Madrid, porque lo que presenta es un modelo distinto de gestión en todos los ámbitos de los que proponen ellos, de la libertad individual, la libertad económica, la colaboración pública o privada, eso es lo que tenemos. Y es que lo has expuesto fenomenal. El 5 de marzo, el Ministerio firmó un documento donde se daba orden de no mover a los residentes a los hospitales, de aislar a los sintomáticos. Lo que ha hecho la comunidad en todo momento es, por un lado, cumplir las instrucciones que le llegaban desde el gobierno central, que quiero recordar que si hay un responsable de la tragedia, porque es una tragedia ocurrida en las residencias, se llama Pablo Iglesias. No es ningún presidente de Comunidad Autonómica. Quiero recordar esa rueda de prensa infame donde el 19 de marzo salía Pablo Iglesias haciéndose eco del boletín del 17 de marzo diciendo que él venía a salvar las residencias de ancianos, prometiendo 300 millones, que por cierto, los de las residencias no saben a dónde han ido a parar esos 300 millones de euros que prometió Pablo Iglesias. ¿Y para qué eran esos 300 millones de euros? Esto era para contratar personal, que en la Comunidad de Madrid quien se ha hecho cargo ha sido la Comunidad de Madrid, y para contratar materiales de protección, los famosos EPIs para los empleados, pero también mascarillas, todo lo que hiciera falta, medicamentos, oxigenoterapia para los enfermos. Bueno, nada de esto lo ha hecho el gobierno central. Tenemos que pensar que la Comunidad de Madrid se ha pasado mucho tiempo, muchas semanas peleando por cada vida, en cada sitio, en cada hospital, en cada residencia, en cada domicilio, y teniendo muchas veces a la contra al propio gobierno de España. Yo me gustaría señalar además los errores que ha cometido. Primero, no tomaron medidas antes del 8M, que ahora están muy ufanos porque ha habido un sobreseguimiento profesional en los juzgados, pero la realidad es que el gobierno, que es quien tiene que gestionar las alertas supranautonómicas, no tomó ninguna medida de acopio de material, como indicaban la OMS y la Unión Europea, antes del 8 de marzo. Y eso que teníamos 10 días de ventaja con respecto a Italia, y sabíamos lo que estaba pasando allí en las residencias. Por eso, en la Comunidad de Madrid, el día 9 ya estábamos cerrando los centros de mayores, mientras el gobierno nos llamaba alarmista. Pero es que no hizo ese acopio de material, pero es que desde el momento en que asume el mando único Pablo Iglesias, esto ya es el caos total, y como Pablo Iglesias no es y es completamente incapaz de proveer de material a estas residencias, de abandonar la ideología, porque si quieres, luego te cuento qué hay detrás de toda esta campaña de las residencias. ¿Qué quiere hacer ahora? Trasladar la responsabilidad a quién, pues cómo no, a Isabel Díaz Ayuso, que al final va a tener la culpa de absolutamente todo lo que ha gestionado mal el gobierno central en esta parte. Por cierto, Almudena, un dato que yo creo que es muy importante, en medio de esto que estamos contando, ha habido un ranking en el que se ha evaluado cuánta parte de la mortalidad provocada por el COVID-19, por el coronavirus, corresponde a las residencias. Madrid, y si le preguntamos a la audiencia dirá, bueno, estará muy arriba. Muy arriba, la penúltima. Solamente Canarias ha tenido menos muertes del porcentaje total por COVID-19 dentro de las residencias. Solamente Canarias. La siguiente por abajo, es decir, la segunda mejor ha sido Madrid. Arriba del todo, podio mundial, Aragón, gobierno del Partido Socialista. ¿Alguien ha visto alguna crítica en la prensa progre al gobierno del Partido Socialista de Aragón? Nadie, ni una. Alucinante. Alucinante, Almudena. No, no, es que además en todos los gobiernos donde influye Podemos, desde Extremadura a Aragón, están muy por encima. Efectivamente, frente al 85,5%, creo recordar de Aragón, tenemos un 32,1% de fallecimientos en residencias de la Comunidad de Madrid. Pero yo creo que aquí hay que señalar algo muy importante. Primero, yo quiero reivindicar la labor que han hecho todos los trabajadores de las residencias, tanto privadas como concertadas, como públicas de la Comunidad de Madrid, porque el señor Iglesias prácticamente los está criminalizando, como si hubiesen abandonado a los ancianos ahí, a su suerte, cosa que es absolutamente falsa. ¿Qué hay detrás? Pablo Iglesias quiere nacionalizar las residencias de ancianos, quiere cambiar el modelo de gestión de la Comunidad de Madrid. Y esto es todo lo que hay detrás de esta campaña, ideología comunista pura y dura. ¿Qué es lo que quieren criminalizar las residencias privadas y concertadas para justificar una intervención del Estado en todos los ámbitos de la vida privada de las personas y para nacionalizar empresas? Bueno, ¿cuál es la realidad? Mira, te voy a decir una cuestión que no se suele comentar, pero la incidencia mayor, por lo menos el número mayor de incidentes que ha habido en la Comunidad de Madrid en residencias no ha sido en las privadas precisamente, ha sido en las públicas. Y nos pasamos el día hablando de desastres porque son tragedias que ocurrieron, por ejemplo, en la residencia de Montehermoso, donde empezó absolutamente todo. Pero la realidad es que ha habido residencias como en Colmenarejo, en Galapagar, en muchos sitios de Madrid, donde los gestores lo han hecho fenomenal y no llegó ni a entrar el virus. Es que hay muchas residencias de las que no se habla donde la gente está sana. Y todo esto, insisto, a pesar de un gobierno que nos incautaba el material que estábamos comprando. No, sí, sobre todo a Almudena, que es que yo de verdad no le acepto a él ni el entrar en esa disquisición de la pública a la privada porque él efectivamente lo que está haciendo es utilizar el argumento, un argumento con muertos, un argumento manchado de sangre para sus fines políticos. Yo estoy convencido de que todo el personal, tanto el sanitario en los hospitales, clínicas, etcétera, privado y público. Todo el personal sanitario, asistente, etcétera, que estaba en las residencias privadas y públicas ha hecho todo lo posible por salvar a la gente. Los que no lo hicieron fueron ellos que no cortaron desde el primer momento las líneas de entrada del virus, desde China, desde Italia, los que no adoptaron el estado de alarma desde el primer momento, los que decidieron no adoptar material, no comprar material, no traerlo inmediatamente como le estaba indicando a la Unión Europea, que de hecho en una de las reuniones está plasmado en las actas, les llama la atención y les dicen, desde el ECDC de la Unión Europea, les dicen, oiga, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado porque estamos notando que ustedes no tienen estocaje. No, no, salieron todos chulos y dijeron, ¿cómo que no tenemos estocaje? Tenemos todo lo que necesitamos. Se les hicieron indicaciones, dijeron, por favor, acudan a las compras conjuntas de la UE y ahí estaba Salvador y ella para decir, no hay ningún problema. No hay ningún problema, nos acabaron diciendo que no eran necesarios los test y que no eran necesarias las mascarillas. Pero ¿cómo se puede tener una cara tan dura como la de esta gente? Bueno, son incapaces de asumir una responsabilidad. Yo quiero dejar muy claro que desde la Comunidad de Madrid se ha peleado por toda y cada una de las vidas. Fíjate, y la mayor prueba es que no paran de mentir. Dicen que prohibimos las derivaciones de ancianos desde las residencias. La realidad es, como tú has puesto de manifiesto, que el 5 de marzo ellos dieron la orden y a pesar de eso, se ha trasladado a más de 10.600 personas desde las residencias a los hospitales. Medicalizamos 232 residencias, pero es que además facilitamos, porque el gobierno estaba a otra cosa. Ya sabes que ella se dedicaba a comprar material por la zona de Barcelona en la que él fue el alcalde. Pues mientras ella hacía esas cosas, nosotros facilitamos 2.960 concentradores de oxigenoterapia a las residencias. En Madrid sí que no se ha hecho distingo entre pública y privada y se ha intentado en todo momento salvar vidas. Es verdad que ahora hay que hacer una reflexión de cara a un posible rebrote. Habrá que ver si hay que medicalizar en parte ciertas las residencias, sí o no, si hay que cambiar los convenios marco, pero vamos, que nadie ponga en duda que la Comunidad de Madrid y sobre todo Isabel Díaz Ayuso se ha dejado hasta la salud para salvar vidas. Es que la campaña de esta gente no puede ser más miserable. Es que yo creo que solo les falta pedir un análisis de sangre a la presidenta a ver si es cierto que estuvo enferma. Te lo digo de verdad. Y todo para que para tapar su propia incompetencia. Porque eso es lo que hay detrás. La incompetencia de esta gente que montó un gobierno ideológico para hacer un cambio, un giro autoritario y un cambio de régimen y se encontró, como nos encontramos todos, con una tragedia que nadie contaba. Y lo que se ha puesto de manifiesto es que son los incompetentes absolutos, del primero al último. Bueno, pues Almudena, como decía mi abuela, que tenía un dicho maravilloso que era, contra el vice pedir, la virtud de no dar. Bueno, pues si ellos piden que os vaya ya sabéis lo que tenéis que hacer, aguantar. Vale. No, vamos a ir, Carlos. Almudena, un beso muy grande. Un beso.